Bien, a mí me gustan las gordas, de verdad, prefiero una gorda sonriente, feliz, a una buenona amargada, por ahí se han quedado en el camino algunas, por cierto, para que vengan, que sí es cierto, me gustan mal los goles. Entonces, yo no sé por qué las pusieron a dieta, coman por favor y vénganse pa' Julián, o si las pusieron a dieta, vénganse pa' Julián, yo les vuelo el mixtamal, y ustedes hacen las tortillas y nos damos unos atranjones, primero Dios, pero si hay una gordita de Jalisco por ahí que quiera acompañarme, darme unas clases de baile, les voy a cantar la más hermosa de mis acciones, dice el maestro. Más tranquilita, más tranquilita, más tranquilita. Ya no hagas más ahí, no, mis figura me fascina. ¡Qué rico está esto! Ya no, 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 ya no Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda, gorda su nariz desgraciado. Me acabo de aventar el paso de la muerte y mi cuento se dieron. ¡Eso se aplaude! Esa mano. De Es Sirica, el que a todo ese género tiene compromiso. Así se era. Así es mentirosa. Las mentiras se engordan también. ¡Saludos al bueno! Ahí le va. Para todo mi cariño, para todo Jalisco. Decidí traerte flores y también te traje tortas. ¡Una docena! Y tan dura que está la situación. Porque después de que comes cariñosa te comportas. Así me gusta el gordita pa' que quiera un esqueleto. ¡Una docena! ¡Una docena! ¡Una docena! ¡Una docena! Si te quiero pa' mí lo físico no es lo primero. ¡Te quiero así! Y hazte la zona, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. ¡Una docena! ¡Una docena! Y si dicen que ballenas, y si dicen que ballenas torcerían a fueras vacinas! Y lo que es más importante, corta, corta, pero mía Te quiero así Y así te quiero, también lo fijó, nuestro primero Te quiero así Y hasta la sola, si cuando pasas de envidia te gritan gorda